Estos que estás viendo aquí son los 10 mejores restaurantes sin gluten de España del año 2022. Restaurantes que están concienciados, formados, requeteinformados y que se esfuerzan para ofrecernos opciones sin gluten seguras porque saben perfectamente que nos jugamos mucho cada vez que comemos fuera de casa. Muchos de ellos, ojo, que son restaurantes 100% sin gluten. ¡Qué maravilla! Porque para una persona que tiene celiaquía o sensibilidad al gluten trigo no celíaca, lo más importante es siempre la seguridad. Así que quedaros con estos restaurantes, pero ya en unas semanas vamos a tener ranking actualizado, ranking 2023, con las valoraciones que los usuarios de la app Celicidad y los usuarios registrados de nuestra web de restaurantes sin gluten, que sois más de 34.000 personas, habéis hecho durante los últimos 12 meses. ¡Gracias! Gracias a todos, a todos los usuarios que utilizáis nuestras herramientas gratuitas y por supuesto a los establecimientos que se esfuerzan por hacernos la vida más sencilla y mucho más rica fuera de casa. Gracias. Gracias.